De la mañana con un minuto, Andrés Terán, canciller subrogante, nos acompaña en esta mañana para ampliar este tema y conocer cómo el Ecuador se está preparando para aplicar esta medida de la solicitud de visa humanitaria para el ingreso al país de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos. ¿Cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ya veíamos todos los temas que giran alrededor de este decreto que fue firmado hace tiempo atrás ya y que exige este documento a partir del 26 de agosto. ¿Cómo van los preparativos? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera hacer una pequeña introducción indicando que el Ecuador, dentro de su espíritu solidario con los hermanos venezolanos que están pasando, atravesando una situación muy difícil, hemos establecido esta visa de carácter humanitario para poder tener una migración ordenada, regular y segura. Eso es algo que tanto la sociedad ecuatoriana como las comunidades que están ingresando al Ecuador están necesitando, porque es muy necesario para un país el poder regular y el poder tener una migración que sea segura para todos. Desde que se expidió el decreto hasta este momento, y bueno, hasta el 26 de abril, ¿qué se habrá hecho ya? Bueno, ya... El 26 de agosto, perdón. Sí, el 26 de agosto ya es el lunes, de tal manera que ya tenemos bastante avanzados todos los trámites. Las visas serán solicitadas en línea y los consulados en Caracas, Bogotá y Lima serán las oficinas que recetarán las solicitudes, harán una revisión. El ciudadano debe subir, junto con la aplicación en línea, debe subir la copia de su pasaporte, que puede estar vencido hasta cinco años, y un récord policial, digamos, apostillado, para que nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que el ciudadano que va a ingresar es un ciudadano que no ha cometido ningún delito. ¿Qué pasa con los ciudadanos que no tienen pasaporte? Porque esa es quizá una de las preocupaciones de los ciudadanos venezolanos, es que se demora demasiado en dar este documento, tanto en Venezuela y pues mucho más para quienes ya están aquí. Bueno, aquí hay dos escenarios. El primero es que nosotros vamos a aceptar el pasaporte, aunque esté vencido, hasta un plazo de cinco años. Puede estar el pasaporte vencido hasta cinco años. Y el segundo tema es que más o menos el 70% de los venezolanos que ya han ingresado al Ecuador, han ingresado con pasaporte. Entonces, ese es el primer escenario que nosotros estamos analizando y eso es lo que nosotros vamos a implementar a partir del día 26. ¿El día 26 de agosto ya se otorgará la primera visa o cuánto tiempo tardará en tramitarse este documento? ¿Cuál será más o menos el tiempo de espera desde que se ingresa la solicitud? Bueno, como es un sistema nuevo, no le puedo decir cuánto tiempo va a tardar, pero queremos que el trámite no sea un trámite largo, queremos que el trámite no sea un trámite engorroso para el ciudadano, pero al mismo tiempo nosotros también debemos asegurarnos de que los documentos subidos junto con la solicitud de visa sean documentos válidos. Junto con la presentación de esta solicitud y subir los documentos, va a haber una entrevista. El ciudadano tiene que acercarse al consulado, en estos tres consulados que le he indicado, debe acercarse, hacer una pequeña entrevista que permitirá a nuestros funcionarios consulares tomar una decisión en el menor tiempo posible. ¿Y cómo se va a verificar los documentos? Tomando en cuenta que no siempre hay facilidades desde el gobierno venezolano, ¿se ha podido conversar con ellos? ¿Hay alguna coordinación para poder validar estos documentos? El Ecuador tiene contactos a nivel técnico con el régimen y estamos trabajando en el tema, tanto de la expedición por parte de los funcionarios venezolanos, de los documentos que se van a requerir para ingresar al Ecuador. Pero esto es una medida, repito, que nos va a traer seguridad, nos va a traer previsibilidad y estamos en la línea de lo que está exigiendo Perú, de lo que está exigiendo Chile, de tal manera que nosotros no estamos, digamos, inventando nada nuevo. Es algo que se debe regular. El Ecuador necesita una migración regular, ordenada y segura. Para poner en conocimiento esta medida, los países vecinos incluso que también tienen un flujo migratorio de ciudadanos venezolanos altos como Colombia, ¿se han tenido conversaciones durante estos días? ¿Cómo están las fronteras en este preciso momento? Bueno, están dentro de lo normal. Cuando digo dentro de lo normal es dentro de los parámetros que se han venido registrando últimamente. Sí hay una afluencia bastante elevada, vamos a decir, de ciudadanos que están ingresando, tanto que van a quedarse como ciudadanos que desean pasar. Entonces, pasar a otros países. Se ha logrado conversar con las autoridades también diplomáticas, con el casiller colombiano, sobre esta situación, cómo enfrentarla conjuntamente cuando tenemos ya a puertas la aplicación de esta visa humanitaria para evitar que se desporte y existan problemas en la frontera. El Ecuador mantiene un diálogo abierto con Colombia, con Perú, con Chile y en general con todos los países de la región que se ven afectados por estos flujos inusuales de venezolanos a sus países. El Ecuador ya ha organizado tres reuniones internacionales en este marco que se ha llamado ya como el proceso de Quito, que continúa y cuya última reunión ya fue realizada en Buenos Aires hace pocas semanas, hace un mes más o menos. Y esto realmente ha sido muy útil para poder intercambiar información, intercambiar experiencias, que es justamente lo que nos va a conducir a tener una migración en las condiciones que yo le he manifestado. ¿Hay alguna acción puntual para el día lunes 26 de agosto? ¿Que se va a realizar alguna coordinación especial o atención especial con autoridades de pronto del Ministerio del Gobierno, Migración de Ecuador, de Colombia? Bueno, está previsto que empiece el proceso ya de análisis de las solicitudes de visa. Que entre paréntesis, ya tenemos algunas solicitudes. Ya han presentado, algunos ciudadanos ya han presentado la solicitud, inclusive antes del inicio del proceso, ya han presentado la solicitud a través del consulado virtual. Porque esto se hace a través de la página web del consulado virtual, que es una página web que está ya activa desde hace algunos años, que la página es www.consuladovirtual.gov.es. Sí. Ese es el link que los ciudadanos deben acceder para presentar la solicitud y subir los documentos que se requieren. ¿Y a todo esto hay algún interés también del gobierno venezolano por facilitar toda esta regularización de los ciudadanos venezolanos que están en otros países? ¿Ha habido algún contacto? Como le digo, estamos trabajando a nivel técnico, a nivel consular, estamos trabajando con funcionarios del régimen de Venezuela para poder facilitar a los ciudadanos venezolanos, para que ellos puedan facilitar a los ciudadanos venezolanos la documentación que se requiere para la regularización o para el ingreso de los ciudadanos al Ecuador. Cuatro millones de dólares se ha dicho que va a costar todo este proceso, tanto el censo como la regularización y expedición de visas. ¿Cómo está programado también la inversión de este dinero? Sí, es alrededor de cuatro millones de dólares que va a costar al Estado ecuatoriano, no solamente a la Cancillería, sino a todas las instituciones que están vinculadas en este proceso, que como usted bien ha señalado, incluye un registro y un censo de extranjero. ¿Cómo se ha programado el inicio de este censo? Bueno, el censo está programado concluir hasta marzo del 2020. Es un proceso que va a tomar su tiempo, es un proceso en el que el Ministerio de Gobierno ahora, junto con organismos internacionales como la OIM y la ACNUR, se va a llevar a cabo hasta marzo del 2020. ¿Están estas organizaciones activamente participando para verificar el cumplimiento de los derechos, también de los procesos que se realicen durante esta regularización y este censo? Exactamente, estamos trabajando muy de cerca con ellos, permanentemente diría yo. El ACNUR y la OIM están siempre colaborando con el Ecuador y estamos muy reconocidos por eso. ¿Cuántas visas se ha pensado que se podrían llegar a entregar? Porque hay una cifra de que aproximadamente 350 mil venezolanos actualmente están residiendo en el país, pues no todos ellos tienen sus papeles en regla, pero también hay otra cifra, hay una proyección de cerca de 500 mil venezolanos viviendo en Ecuador hasta finales de año. ¿Podemos aclarar esto un poco más? Bueno, estos son proyecciones, son proyecciones que hace Naciones Unidas, de que hasta finales de año tendríamos alrededor de 500 mil personas venezolanos ya en el Ecuador. Entonces, claro, en este marco, digamos, son proyecciones y no podemos decir que efectivamente vamos a tramitar alrededor de 150 mil visas o 200 mil visas. Vamos a ver, el Ecuador está poniendo todas sus capacidades y está invirtiendo todos los recursos necesarios para que esa página web del consulado virtual pueda funcionar perfectamente a pesar de la carga que va a tener de la presentación de los formularios y de subir los documentos, las copias de los pasaportes, el récord policial, en fin, todo eso va a cargar en materia informática el sistema. Pero estamos nosotros poniendo todos los recursos necesarios para que esa página web funcione y funcione bien. Quiero permitir esta página web para que nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo, la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que ya residen en el país y que no están regularizados y piensan acceder a esta visa que también, o a este proceso de regularización, pues tengan claro y pleno conocimiento. Sí, la página web es www.consuladovirtual.gov.es. ¿Cuál es el mensaje que le daría usted en este momento a todos los ciudadanos venezolanos que están viniendo, tanto como los que ya están en el país, con respecto a este proceso? Bueno, yo diría que a los ciudadanos venezolanos que tenemos ya todo un procedimiento, todo un proceso que va a darles seguridad tanto a ellos que están viniendo, seguridad de que no caigan en redes de delincuencia organizada transnacional y que el Ecuador les abre los brazos, les abre los brazos a los ciudadanos venezolanos que están pasando una situación muy complicada en su país y que nosotros lo que, en ese espíritu de solidaridad, es lo que podemos ofrecerles. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Andrés Terán, canciller subrogante, hablando acerca de este proceso que ya está en marcha y el día 26 pues se empezará ya a solicitar para ingresar al país estas visas de carácter humanitario para los ciudadanos venezolanos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Gracias por seguirnos en Pública FM, Ecuador TV y Gamavisión.